Y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Cinco miembros de una familia murieron calcinados al interior de su vehículo en medio de un accidente de tránsito que se registró en la vía que comunica a Valledupar con San Juan del Cesar. Se trata de Marlon Cugia, su esposa Marcelina Rodríguez, sus hijos Kelvin y Kevin Cugia y un menor de 12 años. Según versiones de las autoridades, otro automóvil los impactó por detrás, por lo que el conductor del vehículo incinerado perdió el control, se salió de la vía y desencadenó el fatal desenlace. En el corregimiento de Azucarbuena, el alcalde Mello Castro dio inicio al proyecto de energía solar fotovoltaica, el cual beneficia a 388 hogares. Tres personas que se movilizaban en una motocicleta, entre ellos un menor de edad, perdieron la vida al ser impactados por una camioneta que al parecer invadió el carril contrario en zona rural del Paso Cesar. En un trabajo articulado entre la policía, la fiscalía y el ejército, se puso en marcha una ofensiva para atacar directamente la estructura del Clan del Golfo, en sus componentes armados, financieros y logísticos. Sí, tenemos aproximadamente 25 capturas, 10 por orden judicial, 7 en flagrancia y otros que hicieron las notificaciones en centro carcelario. Estas personas que hacían parte de esta estructura criminal venían, como lo había indicado, cometiendo homicidios selectivos frente a aquellas personas que ya tenían una apropiación a actividades de microtráfico y que no estaban compartiendo las nuevas políticas que ellos establecían en punto de ese fenómeno criminal. Estas capturas que se hicieron precisamente se van a pagar una recompensa por información que fue contundente. Alrededor de 100 millones de pesos y objetos de valor hurtaron en la casa del exalcalde de Valledupar, Elías Ochoa Daza, ubicada en el barrio Novalito. Los asaltantes, para lograr su cometido, amarraron a las personas que se encontraban en el lugar, tres menores de edad, nietas del exmandatario que se encuentran en la ciudad de vacaciones, una adulta mayor y a la empleada doméstica. Luego de casi una hora, se marcharon del lugar sin dejar rastro de su paradero. Si ella no sale implicada, no tenemos razones para irla a despedir, pero si ella sale implicada, tendrá que responderle a la justicia. Autoridades policiales del departamento del Cesar investigan un doble crimen a bala registrado la noche de este domingo en el municipio de Curumaní. Se trata de dos jóvenes quienes fueron acribillados en el sector de Liguana. Tras permanecer varios días en delicado estado de salud debido a un disparo que recibió en su cabeza, falleció en una clínica de la capital del Cesar Reiner, David Castro Polo, de 21 años, y fue atacado en medio de una riña el pasado 14 de noviembre en las torres de Nando Marín, al sur de Valledupar. El esgrimista de 16 años, Marco Javier Atencio, hizo historia para el Cesar, luego de obtener una medalla durante la Copa Internacional 2021 de Esgrima realizada aquí en Valledupar. Gané la primera medalla del departamento del Cesar, bronce y modalidad de sable, en categoría cadete. La actriz Omerisa Rieta será la protagonista de dos obras de teatros que se realizarán en la ciudad de Valledupar. Estoy feliz aquí en Valledupar haciendo que estamos en dos proyectos maravillosos, uno que es Fizz. Así que no se la pueden perder, es una obra de teatro musical maravillosa, nos vamos a presentar este miércoles 24 de noviembre a las 5 y media de la tarde en el Parque La Nevada, para que por favor asistan, es totalmente gratis, y otro que es Yo soy la mamá de mi mamá.